Hablamos con el profesor Dr. Fernando Scatini, médico oftalmólogo, palabra autorizada por su prestigio y nivel académico. Charlamos acerca de distintos tratamientos, las afecciones, acerca de la prevención. Una entrevista que educa y concientiza. Nos encontramos en consultorios oftalmológicos, profesor Dr. Fernando Scatini. Profesor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. El doctor es profesor titular de la Cátedra de Oftalmología, Facultad de Medicina, Universidad Barceló, profesor auxiliar de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires y director del Hospital Oftalmológico Pedro Lagleice. Pedro Lagleice, una institución en nuestro país, ¿no es cierto? Y a nivel latinoamericano, doctor. Sí, a nivel latinoamericano y además es uno de los hospitales por excelencia que tiene el gobierno de la ciudad, donde atendemos muchos pacientes, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de los países limítrofes, ¿no? Un hospital que atiende 20.000 pacientes promedio por mes. Sí. Está en plena remodelación, ¿no es cierto? Estamos remodelándolo. Yo me hice cargo del hospital el 29 de enero de este año a través de un concurso por antecedentes académicos que gané el año pasado en el mes de septiembre y pusieron en funciones el 29 de enero y de ahí en más empezamos una remodelación. Edilicia, hay una serie de modificaciones desde el punto de vista para mejorarlo académicamente, haciendo atendidos online, cursos que hemos empezado, una página que tenemos que se llama la LAC News, en fin, una serie de cosas que hemos apuntado a mejorar el confort y la atención de los pacientes, la calidad de atención. Te encuentro con un equipo de médicos y de instrumental de primer nivel, así que realmente me acompañan muy bien en la gestión de manera tal de que, bueno, estamos tratando de mejorar en todo lo posible el hospital. Que durante tantos años estuvo rezagado, ¿no? En buena hora que este nivel académico pueda trabajar con una infraestructura diferente. Claro, la realidad es que fue castigado mucho por las inundaciones que ya han sido resueltas en la avenida Juan B. Justo. Entonces, fue un hospital que en algún momento se pensó hasta en trasladarlo. Y, bueno, ahora nos hemos abocado desde todo punto de vista con el apoyo del gobierno de la ciudad que nos ha hasta ahora dado la posibilidad económica de hacer las remodelaciones que necesitamos y el apoyo también de algunos laboratorios que nos han hecho donaciones, de manera tal que con eso hemos hecho remodelación de, yo diría, prácticamente el 70% del hospital hasta la fecha en poco tiempo. Doctor, ¿en qué importante momento le toca ser a usted director, ¿no?, de esta entidad? Porque es un momento bisagra, ¿no?, donde muchas cosas que no se hicieron, bueno, hoy se llevan adelante. Sí, sí, bueno, yo soy una... Mi personalidad es un individuo muy ansioso y me gusta hacer cambios en todos los lugares en la medida que se pueda y que me acompañe, ¿no?, que esa es la realidad. Yo he sido un hombre que no fui de la casa, de la Gleice, sino que toda mi formación la había hecho en el Hospital Santa Lucía, cuando también fui director del Hospital Santa Lucía. Y, bueno, ahora me tocó, con suerte y muy contento, dirigir el otro hospital de ojos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que son los dos más importantes. Y que, conjuntamente, son los dos únicos hospitales monovalientes y que a nivel de Latinoamérica son los dos primeros por excelencia. Doctor, cuando hablamos particularmente del consultorio, hablamos de tres generaciones de oftalmólogos. Comenzó su padre, sigue usted como segunda generación y ya está su hijo. Claro, mi padre fue también un oftalmólogo del Hospital Santa Lucía. Yo, y me llevaban a mí del Hospital Santa Lucía de pantalón corto. Ahí hice toda mi carrera, donde fui jefe primero de guardia, después fui jefe del servicio de inflamaciones oveitis, a quien creé ese servicio, fui jefe del servicio de rotina también por concurso, jefe de todos los servicios y director del hospital. Y después, estuve un periodo en el que estuve en el Hospital Subisarreta, durante aproximadamente 10 años. Y el año pasado, bueno, me presenté al concurso del Hospital La Gleise y gané el concurso. Y ahora estoy en un nuevo hospital, donde tengo además un hijo que es oftalmólogo. Mi hijo es oftalmólogo del Hospital Santa Lucía, ahí se desempeña como instructor de cirugía del hospital. Doctor, ¿cuál es su especialidad? Dentro, si bien uno hace todo tipo de cirugía, pero mi especialidad es retina y vitrio, fundamentalmente. Cuando hablamos de retina, hablamos de tal vez una afección muy sensible, ¿no? Que sufren muchísimas personas y que se pueden evitar muchas veces. Bueno, cualquier patología podría a veces generar problemas a nivel de la retina, patología de orden general. Hay una de ellas que es la primer causa de seguir a nivel mundial, que es la diabetes. De manera tal de que, bueno, el tratamiento todo diabético, yo siempre digo que es un trípode, donde una parte lo hace el endocrinólogo, donde le prescribe al paciente la medicación justa y necesaria para tratar de controlar su glucemia. Otra es el paciente que debe prestar atención al tratamiento indicado y hacer el tratamiento dietario que tiene que hacer para mantener sus niveles de glucosa. Y por otro lado, como es una afección que afecta a los vasos pequeños, las arterias y las rías pequeñas, entonces lo que se llama la microcirculación, tiene una afección preponderante a nivel del fondo de ojo. Y esa es la primer causa de seguir a nivel mundial. Todo paciente que hace afecciones en el fondo de ojo severas, después generalmente termina haciendo complicaciones a nivel renal. De manera tal de que como es una enfermedad que no duele, a veces la gente no le presta la atención que debería prestarle. Son las enfermedades silenciosas. Claro, exactamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y esto, más de una vez, son pacientes que terminan en la sala de cirugía, desde el punto de vista oftalmológico, haciéndole cirugía que hacemos de retina y de vitrio, donde cirugías largas, de 3, 4 horas, donde expensas de la nueva tecnología se han hecho mucho más dinámicas y donde tenemos microincisiones. Esas microincisiones nos dan un resultado mejor y más rápido. En cuanto a la cirugía en sí, pero cirugía de pronóstico sumamente reservados. Pacientes que antes no tenían ninguna solución, ya les podemos brindar alguna solución. Es increíble el desarrollo de todo lo que es la aparatología, ¿no? Dio un cambio muy importante a todo lo que es, sobre todo, ¿no? El área de oftalmología. Claro, yo creo que, bueno, la oftalmología, con muchas ramas de la medicina, van de la mano de la bioingeniería y la alta tecnología. Entonces, bueno, eso ha dado un campo totalmente diferente al que teníamos hace unos años. Antes la cirugía de catarata, el paciente era una cirugía que demoraba aproximadamente una hora, donde significaba hacer una sutura. Y son cirugías que, si el cirujano es un cirujano hábil y experimentado, en 13 minutos, 12 minutos, está operado. Se hace con anestesia tópica, o sea, con gotas. Antes teníamos que hacer con una anestesia mucho más profunda. Evidentemente, la recuperación es casi inmediata. Al día siguiente el paciente, yo les digo, puede conducir el auto, pero si tiene la desgracia de pinchar una goma del auto, no la puede cambiar. Eso es lo que les digo. Pero esto significa que tiene una dinámica totalmente diferente a la que teníamos antes, donde el paciente quedaba con el ojo tapado, tenía que quedar, y a veces internado 24 horas, en fin, cambiaba por completo. Y llevaba además unas gafas supermente gruesas. Hoy en día, expensas de las lentes intraoculares, que pueden ser en su característica monofocales o multifocales. Las multifocales son las que corrigen la visión de lejos, mediana y cerca. Esto le brinda al paciente un confort y una comodidad, y una rapidez de reencontrarse con su actividad normal rápidamente. ¿Los pacientes son asiduos a hacerse estudios una vez por año para actuar en la prevención? Cuando hablamos de esta área, ¿no? ¿O son más reticentes, doctor? No, en general no son tan persistentes, no respetan a veces tanto las necesidades puntuales. Yo creo que a determinada edad uno tiene que hacerse los controles. Después de haber pasado los 40 años, todo paciente debería controlarse por lo menos dos veces por año. ¿Dos veces por año, doctor? Y no lo hacen. Y justamente de esa manera uno puede detectar afecciones que a lo mejor no tienen síntomas floridos, que a lo mejor el paciente los refiere como una sensación de arenilla, de cuerpo extraño, y a lo mejor cuando viene la consulta, tomamos la presión del ojo y se nos encontramos que tiene glaucoma. Y un glaucoma es el aumento de la presión del ojo que puede conducir al paciente en la medida de que hace una negligencia del paciente o negligencia médica a la ceguera, de manera tal de que, es fundamental de que vengan a la consulta, de manera tal de que, bueno, eso hace que podamos hacer la prevención de afecciones que son, que hoy en día se pueden evitar o se pueden controlar. ¿El glaucoma se puede prevenir, doctor? No, prevenir no, pero sí se puede controlar. Además hay una predisposición de tipo familiar a padecer. Entonces todo paciente que tiene padre o madre con glaucoma tiene posibilidades de tener un glaucoma. Entonces debería controlarse con más razón que el resto todavía de la población. ¿Cuáles serían los estudios preventivos? Lo primero que debemos hacer en un paciente que viene a la consulta, que eso se hace de rutina, es tomar la presión ocular dentro de los exámenes que le hacemos. Y con eso, bueno, si tenemos valores de presión absolutamente normal, muy por debajo de los límites, entonces, bueno, ahí nos podemos quedar tranquilos. Si tenemos sospechas, lo mínimo que se le hace es un estudio de campo visual y le miramos, por supuesto, eso también de rutina, el fondo de ojo, de manera tal de que con eso vemos el estado del nervio óptico, que es donde justamente el glaucoma da sus primeros signos porque daña el nervio óptico. Cuando hay antecedentes familiares, aparte de hacer los estudios, ¿uno puede hacer algún tipo de tratamiento preventivo o no? No, desgraciadamente no. No, la prevención es esto para poder detectar la enfermedad. Cuando uno detecta la enfermedad, lo primero que debemos hacer es empezar a tratarlos. Hoy en día hay una gama muy grande de medicación en forma local y esto hace que el paciente, con la prescripción de unas gotas, a veces pueda controlar perfectamente su tensión ocular. Si las gotas, al cabo de muchos años de medicación, fracasan, entonces lo que se puede llegar a hacer es como tratamiento coadyuvante, el tratamiento con láser. Y después lo que se puede llegar a hacer, en el caso ya que no responda al coadyuvante del láser con la medicación en forma local, es hacer una cirugía. Cirugía que la dejamos siempre para última instancia, primero porque vamos siempre de lo menos cruento a lo más cruento y segundo porque toda cirugía por efectiva que sea de glaucoma, si hay una catarata la acelera y si no hay una catarata la genera. Entonces tenemos que plantear esto con el paciente que es muy probable que frente a una cirugía de glaucoma seguramente si no tiene una catarata la tenga y si la tenía seguramente tengamos que operarla en una segunda etapa de su catarata. Doctor, vamos a hablar un poquito acerca de las maculopatías que se dan con el paso de los años. Claro, a medida que se ha prolongado la expectativa de vida cada vez vemos muchas más maculopatías. La maculopatía es una afección que se da generalmente en los pacientes después de los 70 años. Dentro de las maculopatías hay dos grupos a grandes rasgos, una son maculopatías secas y otra húmedas. Las húmedas que quizá no son tan frecuentes como las secas pero hay muchas igual hoy en día son esos pacientes que habrá escuchado por allí que se les inyectan medicamentos en forma local le hacemos inyecciones en el ojo. Hoy en día hay una gama de medicamentos que se le puede utilizar para esto con resultados realmente positivos donde el paciente puede mejorar su obedeza visual y frenar la pérdida de su campo visual central. ¿Qué es el campo visual central? Hay dos campos visuales el periférico que es el que nos permite caminar por la calle sin chocar con las cosas de los costados y el campo visual central que nos permite ver leer nos permite ver los rasgos de una persona en detalle sino que cuando está afectado el campo visual central se ve el contorno de la cara pero no podemos ver los ojos las hijas la nariz eso es lo que nos da la visión fina y discriminativa que es la mácula. Entonces cuando se afecta la mácula el paciente lo primero que tiene ve una distorsión de imagen si miro en la línea recta no la ve como tal sino la ve distorsionada y por otro lado cuando pasa el tiempo la visión toda esa que les decía recién la visión discriminativa se va perdiendo el paciente no es que quede ciego pero queda con una visión periférica de manera tal de que puede caminar por la calle pero no va a poder leer nunca más entonces hoy en día se puede tratar eso a expensas de alguna medicación como les decía en forma intracular y con muy buenos resultados donde se hace una serie de inyecciones y tenemos realmente satisfacción. Ajá Doctor cuando hablamos de miopía también tuvo avances en estas últimas décadas increíbles ¿no? Bueno fundamentalmente en cuanto a la cirugía ¿no? Sí La cirugía para dejar de usar las gafas o los anteojos que está destinada para la hipermetropía para la miopía y el atismatismo esas tres afecciones hoy en día se pueden evitar el uso del anteojo a través de la cirugía sobre todo con exímer láser no todos los hipermetropías no todas las miopías y no todos los atismatismos pueden ser resueltos quirúrgicamente con este exímer láser sino que hay determinados pautas y parámetros que debemos tomar para poder hacerlo pero realmente la gran parte de ellas sí se pueden hacer y con un resultado muy rápido en cinco minutos de cirugía está resuelto y el paciente logra muy buena bobeza visual y deja de lado su anteojo o su lente de contacto lo que sí es fundamental de tener presente que en todo miope por más que deje de usar el anteojo o las lentillas de contacto su retina ha sido siempre la de un miope nació con características miópicas todo miope tiene una retina más delgada una delgada una retina que es proclive a ser heridas en la retina tales como un desprendimiento de retina entonces por más que deje de ser miope porque no uso más anteojos no obstante eso recordemos que su retina sigue siendo la de un miope así que debe controlarse cada tanto porque si uno ve alguna lesión sospechosa que pueda futuro generar un problema en la retina tal como un desprendimiento de retina ahí sí en forma preventiva podemos tratarlo con láser y el láser va a ver otro tipo de láser que es la cirugía el láser va a evitar que se produzca el desprendimiento de retina es decir que refuerza claro refuerza hace como si fuera una soldadura nosotros tenemos una herida la herida sellamos alrededor con láser y de esa manera generalmente la mayoría son por contacto de una sustancia que hay que es como un gel en el ojo llama el vitio ese vitio tironea la retina y al tironea la retina la desprenda doctor ¿este tipo de intervenciones se realizan aquí? sí por supuesto todo ese tipo de cirugías se hacen en la argentina además la argentina es uno de los países pioneros en la cirugía refractiva la cirugía con eximer láser yo diría que los países que más experiencia tienen en esto son argentina y brasil son los primeros que han empezado si bien los equipos no son de origen nacional ni de origen brasilero entonces son de origen sobre todo americano japonés algunos europeos donde se han empezado a utilizar fue en estos países doctor cuando hablamos del nivel académico en argentina sigue siendo ¿no es cierto? de vanguardia sí realmente sí la oftalmología es uno de los hospitales referentes a nivel mundial la oftalmología nuestra de manera tal de que bueno estamos muy orgullosos con eso porque nuestros oftalmólogos siempre son consultados y considerados sin duda doctor cuando hablamos de la presbicia que sabemos que es una afección que viene también con el paso de los años hoy tiene diferentes soluciones sí pero es relativo el tema en realidad todavía no hay una no hay una cirugía efectiva 100% para la presbicia si bien se ofrecen distintas alternativas alguna de ellas yo no las comparto por ejemplo se prescriben a veces gotas para corregir la presbicia ¿por qué no doctor? porque a veces esas gotas en algunos pacientes tienen que ser muy bien estudiados previamente pero pueden provocar un deprimiento de retina sobre todo si el paciente tiene afecciones de retina periférica actúan sobre la dilatación de la pupila entonces achican la pupila y cuando uno necesita el día de mañana dilatar ese paciente para ver bien el detalle de su fondo de ojo o para una cirugía a veces hay que hacer la dilatación en forma mecánica porque no dilata la pupila responde a través de los años de colocarse las gotas tiene sus contraindicaciones yo no participo de ello eso no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad pero hay muchos colegas como en el caso mío que no participan de eso después hay la cirugía con eczema láser el eczema láser tiene un programa que se puede hacer pero hay una gran tendencia a que vuelva a aparecer la presbicia después de ser operada entonces tenemos que manifestarla a nuestros pacientes que si quieren resolverlo quirúrgicamente es posible que cada tanto tengan que reoperarse cada tanto no significa una sola vez y a veces todos los años y por otro lado la otra alternativa que hay es colocar lentes intraoculares esos lentes intraoculares en un ojo sano siempre estamos abriendo un ojo que puede estar expuesto a una infección a una serie de cosas o a una serie de complicaciones eso no quita que se pueda hacer yo no me lo haría después hay también la alternativa que si ahí es muy efectiva que es colocar las lentes multifocales si es un paciente que tiene más de 50 años y tiene una pequeña catarata por pequeña que sea se le puede proponer esto entonces si el paciente es apto para colocar una lente multifocal ahí si se termina con la presbicia porque vamos a corregir la catarata la visión de lejos mediana distancia y cerca que sería lo más acertado posible de todas maneras esto está en discusión hay colegas que están muy a favor de la cirugía de la presbicia con todas estas alternativas que mencioné y hay otros que no están más conservadores ¿no? que tal vez necesitaríamos tener otro tipo de adelantos como para recomendarlas doctor si yo creo que si ¿no? hace falta más estudios yo creo que partamos de la base si uno se lo haría ¿no? claro yo tengo un pequeño atismatismo miópico por eso leo sin anteojos si no estaría con mi anteojo pero si tuviera que usar ese anteojo para ver de cerca yo seguiría usando mi anteojo para ver de cerca si usted me dijera para ver de lejos y tuviera que usar uno lejos y cerca si me operaría para lejos para eliminar un anteojo y si fuera más joven y no tener presbicia bueno ahí si me operaría directamente entonces bueno por debajo de los 40 la presbicia no está claro claro exactamente es una palabra autorizada ¿no? que uno le está dando a la audiencia que uno bueno la puede tomar o no pero es una palabra autorizada doctor la expectativa de vida ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos hoy hay afecciones que se dan y a medida que pasan los años cuanto más añoso uno es las soluciones también existen si por supuesto bueno justamente hablábamos de la maculopatía se dice que para el 2030 la población va a vivir promedio 100 años de manera tal de que si estamos viendo no nos falta tanto doctor claro si estamos viendo en este momento que hay mucha maculopatía con más razón vamos a tener más maculopatía cuando la expectativa de vida sea mucho mayor esto apunta que que el tratamiento con estas drogas que se utilizan en forma intraocular con inyecciones son costosas y para lo que dice la Organización Mundial de la Salud que los distintos gobiernos deberían prever en sus presupuestos dinero para hacer frente a darle estas soluciones a los pacientes con estos medicamentos costosos doctor una verdadera clase magistral hablamos de todos los temas de todas las afecciones de la prevención que es lo más importante que podemos comunicar a la sociedad yo le agradezco personalmente que nos haya recibido estuvimos en consultorios oftalmológicos profesor doctor Fernando Catini tres generaciones dedicados a la salud sí quiero que otro de mis hijos esté en quinto año de medicina y dice que va a ser también oftalmólogo vamos por otro profesional más muy bien doctor gracias por habernos recibido gracias buenas noches llegamos así al final de nuestro programa los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal 425 televisión digital nueva imagen repetimos hoy a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevainagentv.com.ar y como siempre si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas lo podrá hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches Auspician Somos Protagonistas Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo Encendido Pirotecnia Velas y Afines Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo Encendido y Afines Ingeniero Marconi 652 Avellaneda Teléfono 5430-7990 Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná Alicia Moro de Justo 1750 3E Capital Federal Teléfono 4314-1880 Centro Médico Integral Fitzroy Acevedo 865 Capital Federal Teléfono 4778-5500 Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168-3239 5168-3239 Ospip Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800-222-6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con Amor y Por Amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201 www.fundacioncad.org.ar Transporte Mario Logística San Andrés JM Campos 1850 San Andrés Teléfono 4753-9129 www.transportesmario.com.ar